Monse con nosotros para contarnos qué está pasando y sobre todo los nuevos lanzamientos o equipos que están armando algunos de los famosos, sobre todo en el ámbito musical. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Sandy, muy feliz de estar nuevamente contigo. Toda la información, así es como ya lo comentaste, vamos a hablar de que hay nuevos artistas que están así, o uniendo sus voces, colaborando música y pues muy interesante porque son géneros totalmente diferentes y que hagan este tipo de colaboraciones va muy bien con ellos. Vamos a comenzar ahorita con una agrupación muy famosa que es OB7. Sale Kalimba a desmentir, porque fue a desmentir los rumores que estaban diciendo que la agrupación está enojada y ya no se habla nadie. ¿Cómo crees? Se llama Erika, una de las chicas también. Una de las chicas. Había dicho también que ella no iba a hablar mal tampoco de la situación que estaba viviendo pero que estaba muy triste por los distanciamientos y por los conflictos internos que tenían pero que pues no iba a dar muchos detalles. ¿Quién les entiende? ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Pues definitivamente, pero bueno, vamos con toda la información. Aquí nos va a platicar Kalimba lo que está sucediendo. En las últimas semanas, tras poner en pausa la gira por 30 años de carrera de OB7 y diferentes rumores de una mala relación entre Embalía y Lidia Ávila, el grupo está en una polémica por una supuesta pelea entre los integrantes del grupo que alcanzó la fama a principios de los años 90. En una entrevista de televisión, Kalimba fue cuestionado sobre la supuesta pelea que existe en OB7, la cual algunos aseguran que ha llevado a que el grupo esté separado en dos bandos. OB7 es un grupo de 30 años, nos amamos y el público tiene que saber que no es la primera vez que tenemos un distanciamiento o pensamientos diferentes. No ha habido insultos o gritos, somos hermanos. Fue en este momento de pandemia y de crisis lo que fue que detuvo la gira. Por otra parte, el cantante también contó que las diferencias entre los integrantes de OB7 surgieron tras aplazar las fechas de la gira por 30 años y que algunos integrantes del grupo opinaban en reagendar los conciertos, mientras que otros pensaban que no era lo correcto. Yo creo que la gente piensa que hablamos a diario, somos hermanos y colegas y cuando trabajamos cada quien está haciendo sus propias cosas y no por eso significa que hay un distanciamiento como tal, comentó el cantante. Bueno, pues ahí tuvimos toda la información, pues es algo que los fans siguen muy al pendiente porque es una agrupación que fue muy famosa en su tiempo y aún así muchísimos fans que esperan que pues hagan un reencuentro mínimo. Es muy querida por todos los que estamos en jornada de vacunación justamente ahorita, ¿no? También. Sí, también, definitivamente. Estaría padre que se reunieran, fíjate que a pesar de que yo no fui mucho de esa generación, me gusta bastante su música. La verdad es que todo lo que fue estos conciertos, esos eventos de los 90 y de los poperos y que bueno, obviamente en español, de México, creo que han sido un boom total y siguen siguiendo muy exitosos y todavía tenemos además la edad para poder bailarlo, ¿no? Ya a lo mejor unos 5, 10 años ya nos va a doler la rodilla, pero todavía ahorita tenemos chance, así que que lo exploten todavía mucho más. Aunque nos duela la rodilla, Sandy, vamos a seguirlo bailando porque son canciones que pegaron demasiado y que a lo mejor nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos la van a escuchar. Ya ves que todo lo pasado vuelve y las nuevas tendencias surgen otra vez. Además es música, la verdad, no es por discriminar ni mucho menos a las nuevas generaciones musicales, pero sí era música como que va a quedar de antaño, ¿no? Sí, va a quedar. Y va a ser un buen recuerdo y que bueno, van a mover a todo mundo, como me dices tú, aún con dolor de rodillas. Así como el sapito, así. Pobre Belinda. Pobre Belinda. Pero sí. La van a reconocer siempre así, pero pues así, triste, pero cierto. Bueno, por otro lado vamos a comenzar con las nuevas generaciones porque bueno, el cantante Shawn Méndez va a ser una colaboración inesperada con Camilo, el yerno de Ricardo Montaner. No te platico más, vamos a conocer todos los detalles. No cabe duda que muchos artistas, sean del mismo género musical o no, han apostado por unir sus talentos, algo que sin duda favorece no solo a la industria musical, sino también a los fans de quienes se deleitan con la música. Ahora Camilo y Shawn Méndez han hecho una canción junta que pinta para ser todo un éxito. Hace varios días se levantó la sospecha de que el canadiense y el colombiano podrían realizar una colaboración juntos, ya que se les había visto con sus respectivas parejas paseando en Estados Unidos, además de que habían ido a una fiesta y hasta hace poco los cantantes confirmaron los rumores. Es por eso que este 14 de julio Camilo y Shawn Méndez lanzaron el remix de la canción Kesi, tema que primero fue interpretado por el yerno de Ricardo Montaner y que está incluido en sus discos Mis Manos. Días previos a través de redes sociales, tanto Camilo como Shawn Méndez compartieron con sus seguidores la noticia de que grabaron el remix de dicho tema y que sería este pasado 14 de julio que por fin los fans de ambos cantantes podrían escucharla. Por ahora no hay un video oficial, sin embargo, en el canal de YouTube de Camilo ya se encuentra un clip en el que se escucha la participación del canadiense. Bueno, cabe resaltar que esta colaboración ya se ha vuelto tendencia número uno el día de hoy porque bueno, es algo que ya se estaba viniendo, ya se estaba esperando porque ellos ya estaban adelantando a sus fans a través de fotografías, estaban muy juntos y pues todo el mundo decía, está muy raro, si va a surgir una canción y mira, tal cual. Mira, no la he escuchado, tendría que escucharla de regreso a casa. Escúchalo, sí, está muy buena la verdad. Me gusta mucho Shawn Méndez, Camilo también, pero no tanto, pero creo que son muy talentosos. Es que la verdad que Camilo, no a todo el mundo le ha gustado porque tiene un estilo de voz muy peculiar, un tono también muy peculiar y que bueno, a varios les llega a ser un poco irritante pareciera, ¿no? Sí. Pero ha sido muy exitosa sus canciones, la verdad, y yo creo que ha estado también muy bien asesorado, obviamente, ¿no? Claro, aparte de tener de suegro a Ricardo Montaner, yo creo que le va a meter sus regañadas en cualquier... Es un jalón de bigotote, ¿cómo de que no? Con ese bigote la deja, le da ahí un pelillo y ya. Se compone. Se ordena. Pues ya es llena de una familia talentosa, también Eva Luna, se dedica a la música, pues sus cuñados, Mau y Ricky también son cantantes, entonces toda la familia, toda la familia es cantante y tiene bastante talento. Así es, a mí sí me gusta, debo confesar que a mí sí me gusta su estilo, es un poco, pues sí, exótico. ¿Y el bigote? No tanto, pero no lo podría imaginar sin ese bigote. Sí, no lo podríamos... Es algo que lo caracteriza demasiado. Hay que preguntarle a Eva Luna. Le vamos a mandar un WhatsApp ratito, ¿cómo de que no? Bueno, ya para finalizar en el tema de los espectáculos, el cantante Justin Bieber anda de curioso por las calles de Las Vegas. Deja aquí, te platico por qué es. Tras su viaje a Las Vegas del pasado fin de semana para acudir a la fiesta de lanzamiento del nuevo tequila de Kendall Jenner, el canadiense Justin Bieber decidió visitar este lunes una tienda especializada en marihuana de Los Ángeles, California, y acabó gastándose mil dólares en distintos productos en menos de 20 minutos. Cabe recordar que el consumo de cannabis con fines recreativos es legal en todo el estado de California para mayores de 21 años, así que el famoso cantante no estaba incumpliendo ninguna ley. Al final, Justin Bieber se decidió por unos comestibles con sabor a durazno y una muestra de todas las variables de marihuana que se estaba encontrando a la venta. El dueño de la tienda aseguró que Justin se mostró muy amable, accesible e interesado además de hacer todo tipo de preguntas relacionadas con los beneficios del consumo de esta sustancia. Aunque todo indica que Justin Bieber volvió a consumir marihuana, el año pasado reconoció que sus adicciones, que incluían el cannabis y las pastillas, llegaron a tal punto que los miembros de su equipo entraban varias veces a su habitación a lo largo de la noche para probar si seguía bien. Bueno mi Sandy, pues hasta aquí con la información en el tema de los espectáculos. Nos vemos mañana para cerrar con broche de oro.